Y continuando con el Plan Nacional de Infraestructura, les contamos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se firmó la hipoteca para adquirir un nuevo inmueble que va a ser acondicionado como sala teatral. Este nuevo espacio va a estar en el barrio de Parque Patricios y se va a llamar Proyecto Planta. Vemos la nota. Estamos acá a punto de firmar la hipoteca de uso en primer grado para la compra de una sala para teatral independiente. Y bueno, hoy estamos cerrando un proceso que se inició el año pasado, en medio agosto, cuando empezamos a construir esta carpeta, este proyecto. Tenemos mucha alegría, estamos orgullosos de poder acompañar estos proyectos. Estamos muy contentos de que los sueños se vayan cumpliendo y se vayan plasmando en estas compras de sala para la comunidad teatral independiente. Estamos ubicados en el barrio de Parque Patricios, en la calle Inclán 2661. Es un galpón de 38 por 8,66, lo que nos va a permitir tener una sala exhibición de unos 18 metros por 8,66, con una platea móvil, un escenario móvil, en la cual también van a funcionar distintos tipos de actividades escénicas, performáticas y audiovisuales. En aquella zona tenemos los camarines, el foyer, la cocina y en el fondo del espacio un patio amplio, bastante grande, que nos va a permitir tener un poquito de contacto con el aire, con el sol, estar todo el día metido abajo de este techo. Y eso es una forma de definir nuestra espacialidad, de alguna manera, nuestra dinámica, que va a estar ligada específicamente a la investigación, la experimentación y la creación, y un eje transversal de formación, digamos, que va a estar dialogando con todas las áreas. Para nosotros es muy importante, además, estar acá, en el sur, habernos desplazado de alguna manera del centro de las salas independientes, y también la posibilidad de volver a hacer teatro en una escala, por lo menos, intermedia, en relación al tamaño. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos de estar en este proceso, agradecidos también de realmente haber contado con este subsidio, que de otra manera hubiese sido imposible llevar adelante este proyecto. Somos un equipo de gente y creo que vamos con la fuerza y la tenacidad necesaria como para llevar adelante y concluir esta primera gran etapa de reflexión. ¡Gracias!